Y el día de hoy se llevó a cabo la noche de premiación y gala Blanco y Negro, número 55, organizada por la Cámara Hispana de Comercio de Arizona. Y este año el famoso conductor mexicano, Marco Antonio Regil, fungió como maestro de ceremonias. Y nuestro compañero Jorge Valenzuela nos tiene los detalles desde el centro de Phoenix. Adelante, Jorge. Así es, efectivamente, Clara. Nos encontramos aquí en el Sheraton, en el centro de la ciudad. Bueno, ya se acabó el evento en el que nos estabas mencionando hace momentos, pero con nosotros se encuentra lo que fue el maestro de ceremonias de este gran evento, Marco Antonio Regil, nuevamente, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy, muy contento terminando esta gran gala, número 55 de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, donde tuvimos invitados especiales, sorpresas, premios. Reconocimos a Mari, que es conductora de Univisión Noticias. La tuvimos hoy como invitada también acá con nosotros. Y cerramos con un programa que se llamaba, un concurso que se llamó 15 minutos para ganar, donde dimos un auto por dos años, una esmeralda y un paquete de Casino Arizona. Muy, muy interesante todo. Muchas gracias por darnos tantas palabras, para que vean que los hispanos en Estados Unidos somos poder y, bueno, marcamos la diferencia. Marco Antonio, una cosita más. Sí. Platícanos sobre ti, sobre tu carrera, sobre tu vida. ¿Qué es lo que viene contigo más adelante? Sí. Bueno, pues, estoy muy contento. Estoy haciendo Minuto para Ganar, que es la franquicia en español de Minute to Winnet. Estamos de lunes a viernes a las 7. Estuvimos en Nueva York haciendo un mes del programa. Estuve también haciendo el mismo programa para México, para Televisa, que también se va a empezar a transmitir allá, viviendo en Los Ángeles. De hecho, hay planes, a lo mejor, de venir aquí a Phoenix a grabar una temporada del programa. Entonces, muy contento. Estoy por relanzar. Esta semana estamos relanzando mi sitio de internet, marcoantoniorregil.com, donde estoy metiéndome al mundo de los podcasts, donde la gente va a poder escuchar como un programa de radio a través de internet. Suertes con ese nuevo sitio de internet. Recuerden, marcoantoniorregil.com para escuchar esos podcasts y, bueno, para seguir ambientando y levantando a esa gente que a lo mejor está pagada por la situación ahorita en Estados Unidos, pero que no se preocupen porque Marco Antonio Regil tiene mucho que decir para levantar a todos sus hispanos, ¿correcto? Correcto. Nosotros nos tenemos que salvar a nosotros mismos. Ser activos, ser empresarios, ser responsables, estudiar, sacar adelante a nuestras familias y participar en la vida política y en la vida empresarial, porque solamente convirtiéndote en un líder es donde la gente realmente escucha y los políticos ya no pueden estar ciegos al sentir hispano. Entonces, el Estados Unidos es un país que está cambiando y todos esos tiempos difíciles que hemos vivido simplemente van a ser una magnífica oportunidad para evolucionar y van a ver que en 5 o 10 años las cosas van a estar muchísimo mejor. Perfecto. Pues ya lo escucharon. Muchas gracias por todo. Gracias. La mejor de la suerte. Esperamos más gente como tú aquí en Arizona y felicidades por el evento del día de hoy y por todos tus planes a futuros. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente la mano. Y, bueno, con esto regresamos al estudio contigo, Clara. Yo soy Jorge Valenzuela y regresamos contigo. Gracias, Jorge.